¿Cómo están todos del otro lado? Nosotros hoy nos encontramos en Automotor de Brasilia porque vamos a presentar una nueva SUV o una nueva SUV y está Silvana Ramos Brand de la marca Hyundai para contarnos todo. Ya la vemos de fondo, pero quiero que vos la presentes Silvana porque de verdad es una super SUV. Muy buenos días, bienvenida a Venus Media. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad que sí es un gusto terminar el año con una presentación como esta. Esta nueva SUV viene a romper todos los esquemas en su segmento. Es una SUV emblemática de Hyundai. Estamos contentísimos y como ustedes también pueden ver, presenta un diseño majestuoso en unas líneas sólidas que lo hacen ver en deportivo y sensual que es hoy en día la línea que está siguiendo Hyundai en todos sus diseños, además de tener faros traseros y delanteros full LED. Bueno, y está pensada en toda la familia en cuanto a seguridad, en cuanto a equipamiento. Tiene tres hileras en total, ocho pasajeros. Y bueno, es una cuestión de visitar cualquier showroom de Automotor y conocer esta experiencia de esta super SUV. Te juro, estoy enamorado Silvana y me imagino que la gente que está viendo a través de Venus Media está también encantada con esta camioneta porque es un diseño nuevo también. Así mismo, es un diseño nuevo, como ya dijiste, tiene un diseño majestuoso. El interior es súper amplio, súper cómodo. Tiene más espacio entre las tres hileras de asientos como para que todas las personas que van dentro del vehículo vayan cómodas, además de tener cargadores SUV hasta en los asientos traseros, ¿verdad? Que hoy en día creo que es un necesario para estar siempre conectados, ¿verdad? Y también el tablero que presenta, un tablero súper lujoso con una pantalla flotante de 10 pulgadas que lo hacen todavía más interesante. Genial, muchísimas gracias Silvana. Así que te invitamos a vos que estás del otro lado, pasa por los showrooms de Hyundai y vas a conocer esta SUV que está increíble. De nuevo, gracias Silvana. Es un placer para nosotros, obviamente, acompañar siempre todos los lanzamientos y actividades de Automotor. Muchas gracias. Les esperamos a todos a que hagan su test drive y que puedan ver cada detalle que estamos contando. Así que ya saben, ¿eh? Nosotros continuamos con más canciones, más éxitos. Los acompañamos a todos a través de Venus Media. Venus Media. Siempre con vos.